Una fragata de la marina rusa y un submarino de propulsión nuclear llegaron al puerto de La Habana, una escala que Estados Unidos y Cuba aseguraron que no representa ninguna amenaza, pero que fue ampliamente vista como una demostración de fuerza por parte de Rusia. Curiosos pescadores y policías se alineaban en el malecón bajo un cielo sombrío para dar la bienvenida a los barcos cuando pasaban por el Castillo del Morro, de 400 años de antigüedad en la entrada del puerto. Cuba, un antiguo aliado de Rusia, saludó la llegada del barco con disparos de cañón al puerto, mientras que los diplomáticos rusos ondeaban pequeñas banderas de su país y se tomaban selfies mientras los barcos paseaban por las históricas fortalezas del puerto. Son lazos históricos que hay primero con la antigua Unión Soviética y ahora con la Federación Rusa, algo que por lo menos en mi opinión es muy importante para el país. Sigo mucho, o sea, casi a diario los acontecimientos. Es una visita, como dice la nota oficial de nuestro gobierno, es una visita de carácter amistoso. No hay ningún elemento de carácter guerrerista, ni mucho menos, simplemente estas son cosas que se han hecho anteriormente en otras oportunidades y que ahora se repiten producto de la amistad que existe entre nuestros pueblos, que son históricas. La imponente fragata Almirante Gorchkov, de color gris acero, y más tarde el submarino nuclear Kazan, medio sumergido con su tripulación en cubierta, fueron acompañados por un remolcador y un buque de combustible que había llegado a la primera hora de la mañana. Los cuatro buques rusos se acercaron a Cuba el miércoles después de realizar un entrenamiento sobre el uso de armas de misiles de alta precisión en el Océano Atlántico en la ruta hacia la isla. The visiting Russian warships to Cuba are Vladimir Putin's way of reminding President Biden that Moscow can challenge Washington in its own sphere of influence, too. This geopolitical alignment has echoes of the Cold War, but unlike the first Cold War, the Cubans are drawn to Moscow now, not by any ideological affinity, but by economic necessity. Cuba is in a desperate economic situation, and Russia is the only country that has been willing to provide significant help, just as it did during the Soviet era. El submarino y la fragata llevan misiles hipersónicos Zircon, misiles cruceros Calibre y misiles antibuque Onyx. Cuba dijo la semana pasada que la visita era una práctica habitual de buques navales de países amigos de La Habana. En ningún momento los barcos o submarinos han representado una amenaza sostuvieron directa hacia Estados Unidos. La Habana está solo a 160 kilómetros de Key West, Florida, donde se encuentra una estación aérea naval de los Estados Unidos. La escala también coincide con la peor crisis social y económica de Cuba en décadas, con escasez de todo, desde alimentos, medicamentos y combustibles. La historia cobra gran importancia en Cuba, especialmente cuando se trata de Rusia y su predecesora, la Unión Soviética. La crisis de los misiles cubanos estalló en 1962, cuando la Unión Soviética respondió a un despliegue de misiles estadounidenses en Turquía, enviando misiles balísticos a Cuba, lo que provocó un enfrentamiento que llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Gracias. Gracias. Gracias.